Buenos días, para estar mejor, contanos un poquito de eso. Acabo de dejar a Anita en el colegio, va a ser un fin de semana espectacular. Uy, me rompieron el vidrio. ¿En serio? ¿Es tuyo este? No, no, no la pega. Bueno, me dejás tranquilo, por favor. Sí, sí, contame nomás. No, me acabé de pasar más. Ah, no, lo dejaste abierto. Lo dejaste abierto, yo no lo veo roto. Estamos tranquilos, en serio, me pongo bien que no está roto por lo menos. Bueno, eso, contanos un balance, simplemente eso, resumido. Estoy espectacular, me siento bien. Este, arrancaron tempranito hoy. Sí, sí, necesitabas eso, un descanso, un no sé, algo. Sí, sí, me vino bien, me vino bien, me hicieron todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular. Estoy muy contento, así que gracias. ¿Con pilas para afrontar lo laboral también? Todo, así que espero tener novedad dentro de poco, tengo buenas propuestas. Laborales. Gracias por todo, sí. Bien. Y voy a retomar un poco y voy a ser parte otra vez del director de Asociar, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé ya hace varios años. ¿Y la política, que es lo tuyo? Esperemos, hay tiempo. ¿Todavía no? Por ahora no. Tengo muchas cosas por hacer y por acomodar. ¿Viste lo de Pampita, lo del polista, esta relación nueva? Nunca de Carolina, la madre de mi hijo, creo que te lo dije la vez pasada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sabías de esta relación estando...? No tenía ni idea. Chicos, que les vaya muy bien. Era su amigo de hace... No tengo ni idea, ni idea, ni idea. No influyó esto. No influyó esto en la separación, no. Para nada, que tengan un gran día. Raro. Rari, ¿no? Está más enojado. ¿Ves, Pampita? Es una nota relajada. Pobre pibe, se asustó, está quemado. Vio el vídeo roto. Hoy Sánchez Posato contó que... Lo deja abierto. Hijo abierto. Hoy Sánchez Posato contó que el entorno de Pampita no le cree en nada, dijo así, literalmente, no creen nada la internación de Moritán. Moritán se internó para dar lástima. Pero aparte, esperá. No, nadie es interna para dar lástima. No, pero es por eso. Sí, pero dicen que la decisión del meterse en este centro era para dar lástima. Puede ser. Y eventualmente, tal vez, comenzar. Yo te hago lo que hice. Sí, 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 sí. No, no es lo que creo yo. Digo, pues si te vas... Igual no es una internación que estás en una cama de un zonatero. Es un lugar para... Podemos irnos a desintoxicarnos de todo esto que vivimos a diario. Mañana vamos. Sí, claro. Después de viernes pasados. Pará, no se trata de creer o no creer. Pero el tipo fue. Claro. Claro, él va con intención de dar lástima para que Pampita se conmueva y tenga...